Porque mañana un día más, porque mañana un día más para escuchar Porque mañana tengo que ganarme el pan y porque hoy me voy a alcoholizar Sangre, sudor y violencia, solo un héroe y ser verdad Sangre, sudor y violencia Quizás no he encontrado el sentido de la vida, quizás todo sea una mentira Lo único que creo no es de la Virgen María, lo que quiero es sentir tu alma podrida Sangre, sudor y violencia, solo un héroe y ser verdad Sangre, sudor y violencia Y de la talla, el ruso, el infinito lleno se han metido y también crucificados Pero son bastardos que han ganado los soldados, morirán cuando lideren los esclavos Sangre, sudor y violencia, solo un héroe y ser verdad Sangre, sudor y violencia Dolor, sangre, lágrima y sudor nos ha costado tener algo mejor Dolor, sangre, lágrima y sudor nos ha costado tener algo mejor Dolor, sangre, lágrima y sudor nos ha costado tener algo mejor Dolor, sangre, lágrima y sudor nos ha costado tener algo mejor Ha caído la noche en Santiago Cerca de Chile están los cabros Comenzamos a caminar, todo listo para viajar Ha caído la noche en Santiago En los subunidos de nuestra ciudad En los subunidos de nuestra ciudad En los subunidos de nuestra ciudad En los subunidos En el 97, siempre vivo estará en nuestra salva Se prenden unos cigarrillos Y de paso unos pititos Vamos a comprar alcohol Antes que lleguen los bajos Comenzamos la diversión Escribiré una canción Que hable sobre mis amigos Y la chica de nuestra hermandad En los subunidos de nuestra ciudad En los subunidos de nuestra ciudad En los subunidos El 77, siempre vivo estará Con mucha fila en la cabeza Yo me quiero desahogar Comenzamos a reír Comenzamos a padear Destruyendo todo al paso Nuestros bravos nos callarán La y-la y la y-se en el tanto cuero En los subunidos de nuestra ciudad ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La veinticuatro, nuestros hermanos, rock and roll y las gradas vibrando. Raíz de nuevas causas, psique acelera, valencia, arco y eratopeña. Parásitos urbanos y los goletos, esto es punk rock, no hay quien lo detenga. Los bebiolen hasta los tuéteros, el ritmo musical que une a Valencia. La veinticuatro Los bebiolen hasta los tuéteros, los que la situación actual no hace mal. Lice de las zonas, qué vecino es el ritmo musical que una niña. La veinticuatro, es una referencia, arco y eratopeña. es un granos de ruedas, es un granos de ruedas que el sistema social. Oba un nombre de ruedas, este tipo de control. El granos de ruedas y el granos de ruedas. El granos de ruedas Los bebioles y los filtros sonidos Múmeros y los rellenos. ¡Gracias! 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 Es que podemos decir lo que me corresponde Usted duplas un ojo y ya sabemos dónde irá No siguen, no se envían, ojos en las calles No se la perdida, de gente que no acepta Gente que no acepta, que ya no es de vida De los interpanderos, de toda la vida Es que podemos decir lo que me con el padre Usted duplas un ojo y ya sabemos dónde irá ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡No! ¡No lo quiero! 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 ¡No lo quiero!